Hola que tal, buen día, te saluda Francisco Barrón y en este vídeo voy a darte una super noticia para todas aquellas personas que les gusta generar ganancias en línea promoviendo productos de terceros utilizando el sistema de negocios de marketing de afiliados. Hoy ya puedes crearte una cuenta gratuita dentro del sistema de afiliados premium que si desconocías este sistema de la plataforma Educate solamente tenían acceso a las personas que habían adquirido una de las membresías recurrentes ya sea pago mensual, anual o la membresía VIP. Esos eran los únicos miembros que tenían acceso al beneficio de este sistema de afiliados donde prácticamente les estoy regalando la plataforma para que ellos solamente promuevan y obtengan hasta el 80% de comisión en ventas de afiliados. En afiliados premium puedes obtener ganancias hasta tres niveles de profundidad. Si ya eres un miembro de la plataforma Educate puedes loguearte con tus mismas credenciales o si no tienes puedes crearla desde esta parte es totalmente gratis. Hemos abierto las puertas para todo mundo aquí así que aprovecha esta oportunidad para crearte una cuenta y empezar a generar ganancias. Anteriormente teníamos los productos mediante el procesador de pago de Saxa ya hemos mudado todo dentro de la plataforma tanto el sistema de afiliados como los productos ya que al mantener una cuenta de Saxa estaba pagando doble comisión tanto por ventas en Saxa como en Paypal así que hemos mudado todo nuestro procesador de pago principal sea Paypal. Esto pues nos ha tomado bastante trabajo han sido alrededor de 15 días de trabajo que he estado desconectado para poder hacer este cambio. En desconectado me refiero a que no he trabajado en la creación de más cursos por estar haciendo este trabajo pero todos los miembros saben que cuentan conmigo a la hora de que sea ustedes pueden comunicarse mediante skype para consultas problemas o cualquier cosa que les que necesiten apoyo ok ahí si estamos 100% todos los días disponibles ok ahora tú puedes registrarte aquí fácilmente solamente llenando este pequeño formulario con tu nombre apellido nombre de usuario correo correo de Paypal esto de nombre de usuario y tu correo pues es obligatorio para crearte tus datos de acceso contraseña con la cual vas a estar te logueando aquí dentro de la plataforma también deberás aceptar nuestro acuerdo de afiliados ok que en este momento lo vamos a ver para que te des cuenta cómo funciona nuestro programa de afiliados y cómo se entregan en las comisiones generadas al momento de conseguir ventas ok como te comento anteriormente teníamos el acceso al programa de afiliados premium solamente para las personas con plan básico profesional y VIP los que están en estas membresías obtienen comisiones hasta un 80% dividió a tres niveles un 80% de comisión nivel 1 obtienen el 40 nivel 2 el 30 y el nivel 3 el 10% ok a los miembros que están en estas membresías son incorporados dentro de una red un sistema del cual siempre van a obtener beneficios cada que un miembro compre o sea ya si tú tienes si tú tienes una una persona que se registra mediante tu link de afiliado siempre va a estar debajo de ti o sea que cada vez que esa persona compre algún producto individual compre un curso más bonos o o esté pagando una membresía recurrente siempre vas a obtener la comisión por venta ok para obtener la comisión el pago de tu comisión debes acumular un mínimo de 20 dólares para recibir ese pago ok y si calificas con esos 20 dólares el pago se te va a realizar la última semana del mes ok si tú generaste por ejemplo una venta el primero de julio y obtienes más de 20 dólares en ganancia en comisión el último la última semana de ese mismo mes de julio obtendrás tu pago ok bueno aquí viene lo importante para las personas que no son miembros que ya hemos abierto este sistema de afiliados para las personas que no están inscritos en las membresías mencionadas mensuales o VIP y para las personas que no están registradas en esas membresías el porcentaje de comisión será de 60% a tres niveles en el cual en tu primer nivel venta directa obtendrás el 40% el segundo nivel el 10% y el tercer igual 10% y también el requisito mínimo serán 20 dólares para que puedas obtener el pago ok siempre tú vas a mantener esa comisión por ejemplo si tienes 10 dólares solamente siempre el importe se va a mantener como crédito en tu cuenta hasta que cumplas esos 20 dólares ok y otra cosa muy importante es que si te afilias vas a poder obtener una capacitación para afiliados donde te voy a mostrar cómo promover tanto promoción gratuita como de pago para que obtengas beneficios rápidos ya que tu beneficio es mi beneficio también ok he trabajado duramente estos últimos días porque ya estoy a punto de irme de vacaciones como saben pues estos meses julio agosto son de de vacaciones donde las personas pues dejan sus sobre todo nuestros hijos si tú tienes hijos en los estudios yo tengo dos niñas pequeñas y pues ya han salido de su primaria de vacaciones y quiero aprovechar ese tiempo con ellas con mi familia para irnos de vacaciones y recargar filas para venir con más fuerza con más entusiasmo a construir más cursos y entrenamientos más herramientas y seguir compartiendo mi conocimiento contigo esto pues no creas que va a ser mucho tiempo son unos 15 días que me voy a tomar de vacaciones y regresamos en agosto con un nuevo curso sorprendente donde te voy a mostrar con lujo de detalles cómo montar un sitio de membresía justo como esta plataforma de educación ok y también hemos en este mes de julio hemos creado un cupón que te dará el 70 por ciento de descuento en todos los productos de la plataforma esto es increíble no lo verás en ninguna parte pagar fracciones del precio real de cada uno de los productos tanto en cursos individuales como en paquetes de cursos más bonos que yo te recomiendo y te aconsejo que si aún no los tienes aproveches esta oportunidad de obtener estos packs a precio de regalo el pack súper afiliado te da tres cursos básicos wordpress marketing de afiliados y embudo de ventas con unos increíbles bonos que te van a ayudar mucho en tu marketing también va incluido el curso dista builder tú puedes en navegar con tranquilidad y darte cuenta de todo lo que estamos incluyendo en cada uno de los packs de cursos más bonos y lo más increíble es el precio que con el 70 por ciento de descuento esto pues sale realmente a precio de regalo y es una oportunidad muy grande para que puedas empezar a promover afiliarte y empezar a obtener ganancias rápidas promocionando a tu lista si la tienes la plataforma con tu link de afiliado y ofreciéndoles este cupón de descuento que me guión 70 que lo si lo ponemos aquí en el en el área de cupón y aquí nos va a cambiar el precio que es una oferta de 38 dólares aplicando el cupón esto es increíble porque te incluye cuatro cursos y herramientas sorprendentes entrenamientos de cada una de las herramientas solamente para que tú lo sigas al pie de la letra que copies y apliques así de sencillo también en el curso de mi primer infoproducto que es donde estoy dando más material de bonos es increíble todo lo que estoy compartiendo aquí de información de valor el curso el valor real es de 497 dólares y solamente vas a aplicar sobre el precio de oferta imagínate en cada uno de los entrenamientos ya tenemos un precio de oferta y al aplicar el cupón vas a obtener otro porcentaje más muy alto que es el 70 por ciento sobre esa oferta esto es impresionante de verdad aplico el cupón aquí y vamos a ver cuánto nos queda 89 dólares por este impresionante entrenamiento donde te muestro cómo crear los cursos a detalle cómo es que lo hago yo y cómo promoverlos ya sea en clickbank o en sax a cómo usar las estrategias de precio entre muchas otras cosas y también tenemos el entrenamiento de el pack de cursos más bonos de im guru donde dejarás de tener problemas de gráficos o de imagen en tu sitio donde te voy a mostrar muchísimas cosas también compartir bonos aquí si está mucho más económico ya que el 70 por ciento de 100 dólares pues imagínate son 30 dólares solamente esta es una oportunidad increíble para que empieces a adquirir los entrenamientos de edúcate y también de afiliarte al sistema para que empieces a generar ganancias a tres niveles de profundidad el 60 por ciento si no estás registrado en las membresías recurrente y el 80 por ciento si si lo estás en este momento las membresías también están a descuento y las tenemos que 27 dólares pago mensual super bajo porque te da acceso a todos los cursos todos los entrenamientos de la plataforma de inmediato el plan profesional donde puedes obtener también acceso a todos los cursos con mayor descuento y se te liberan los bonos también de inmediato y membresía vip pues increíble la membresía vip de acceso a todos los rincones de la plataforma educat y los demás entrenamientos que están por venir si eres uno de los miembros que has convenido comprando mis productos también hay un código de cupón este código es secreto para aquellas personas que están interesados en tener la membresía vip y dejar de pagar por los cursos que están por venir o las herramientas que estamos por alocar dentro de la plataforma y también obtendrás el 80 por ciento de comisión de por vida esto es sorprendente porque tienes la capacitación para siempre y también puedes promover la plataforma sin necesidad de crear tus productos si es que no los tienes puedes promover esta plataforma como si fuera tuya ya que el 80 por ciento imagínate lo vas a ganar tú y yo me encargo de pagar las comisiones es increíble el 20 por ciento es para pagar las comisiones a paypal te comento que el cupón que está por ahí en forma secreto con los miembros es válido solamente por siete días quienes lo tienen en sus manos ya saben esta información y si no toman acción créeme que no volverá a saber ese precio en la membresía vip de educaté porque conforme vamos agregando más material más cursos no podemos conservar un precio tan bajo al contrario este precio de 597 subirá a 997 dólares como ya lo hemos tenido en algunas ocasiones será imposible volver a tener ese precio conservarlo por todo como está creciendo esta plataforma de educación ok así que si quieres obtener ganancias te invito a que te afilies a afiliados premium y no desaproveches este estas promociones que estamos que estamos teniendo en este mes porque no volverán a repetirse bien pues esto sería todo por este vídeo te invito a tomar acción y nos vemos en los siguientes entrenamientos dentro de la plataforma si tienes cualquier duda no dudes en comunicarte conmigo al skype o al correo que ya conoces admin arroba educat.site ok te mando un abrazo un saludo que tengas un excelente día hasta pronto